Pues realmente, pues yo me enamoré, pero hace como un mes y medio no volví a saber nada de él porque él se fue para otro lado y yo quería saber nada. Pues realmente uno a diario lo que vive es con miedo de que le caiga a uno bombas. Realmente yo estoy viva de milagro porque me salvé de un guarbondeo. Eso fue el jueves 9 de abril. Pues donde yo estaba esa unidad fue guarbondida, pero entonces yo lo creé porque yo realmente ya estaba aburrida. Entonces logré, entonces desmovilicéme, entrégarme a los héroes de la patria y ellos me respetaron la vida. ¿Por qué decidió usted entregarse al ejército? ¿Qué la llevó a tomar esta decisión? Pues realmente yo ya estaba aburrida, sino que realmente uno no había hecho las cosas porque a uno siempre le daba miedo de que de pronto lo persiguieran a uno y lo mataran. Pero ahí pues logré para hacer eso. Última pregunta. ¿Qué es lo más difícil de estar dentro de las FARC y qué mensaje le daría a usted a los niños o a los jóvenes que de pronto con engaños se los quieren llevar para los grupos ilegales? Lo más difícil es porque uno, al estar allá, realmente uno no vuelve a saber nada de su familia. Realmente eso es muy duro para uno. Y le hago invitación a todos de que no se dejen engañar y que no busquen esa vida. Porque realmente es muy duro estar uno sin la familia. ¿Se han visitado cuando era un menor, verdad? ¿Dónde fue? En Santa Elena, Tolimbo. ¿Por qué hubo que se han visitado? Pues de todas maneras, sí, me engañaron diciéndome que me fuera para allá, que eso era bueno y todo eso. Y pues también, bueno, se enamoran. ¿Y los niños son maltratados y los adolescentes? ¿Por qué son los que les enamoran? Pues siempre los maltratan. ¿A usted le hicieron algo? ¿La llegaron a abusar en la reviva? Sí. ¿Cómo? Pues allá tenemos que estar con varios hombres y todo eso. Bueno, ok. Muchas gracias. ¿Voy a más bien? Suficiente. Ya, gracias. Muchas gracias. Queremos, queremos de parte de la gobernación y de parte de todas las autoridades civiles, darle la bienvenida a Valentina, a esta vida, a esta vida que todos, todos los que andan en esas montañas deben tener. Y muchas gracias por transmitirles ese mensaje. Queremos que así sea y que traigan esa seguridad, paz y convivencia a esos espacios que se generan acá. Bienvenida, Valentina. Bienvenida a la libertad. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.